Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes para algunos. En Argentina son las 12 del mediodía. En Chile, si no me equivoco, a las 11. En Perú, Colombia, Ecuador y México, las 10. Ya estoy aprendiendo bastante. Buenos días a todos. Gracias por entrar. Y bueno, aquí por acompañarme. La última entrevista de la semana, aunque para muchos la semana termina el día sábado. Y bueno, aquí estamos en el fin de semana aquí en California. Estamos felices de ayer. Volvimos a dar clases de tenis después de dos meses exactos. Así que bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a esperar a Alejandro Cerúndolo, conocido como Toto Cerúndolo, gran entrenador argentino, de gran trayectoria. Él fue jugador profesional. Y bueno, estamos acá para conversar con él y pasarla bien. Esta semana tenemos... Voy a seguir con la dinámica de dos entrevistas diarias hasta el día viernes. Y bueno, después las próximas semanas, las siguientes semanas... Ahí entró Alejandro. Ahora te recibo, Ale. Mandame el request. Las próximas semanas voy a estar con... Voy a reducir a una o dos entrevistas semanales. Esperamos continuar con nuestro domingo, magazine del domingo, como decimos, con Cristian el César. Y bueno, los esperamos, ¿ok? Gracias a todos los que van ingresando, uno por uno. Muchísimas gracias. José Veloso ahí nos saluda a todos. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a esperar un minutito nada más. Así se va armando el grupo. Y después de a poquito yo sé que van entrando, porque hoy es domingo, es Día de la Familia también. Y bueno, estamos... Por eso lo hacemos antes del almuerzo. Enrique Taboada, de Lima, Perú. Gran abrazo, Enrique. Y bueno, Vargas, no sé quién es. Hola, Dani, querido. Hola. En Vargas, conozco a un profe de Perú. A ver, Alejandro, ¿me mandás la solicitud? El request. A ver si te puedo recibir. Pero te voy a mandar yo. A ver. Ahí está. Ahí lo agregué. Vale. Vamos a ver. Hola, chicos. Hola, hola. Vamos entrando. Ahí se está. Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola, Dani. Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás vos? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Me alegro mucho que se vea bien, porque a veces no es fácil, pero la conexión está buena. Está muy buena y bueno, te veo siempre. La verdad que felicitaciones por tu trabajo y por todos estos vivos. Muchas gracias, Ale. Viniendo de vos sé que no sos de fácil elogio. Y ahí está tu hija. Mirá, que se prepare. Ya tuve a toda la familia. Y el otro día, quiero aclarar que esto no son favores familiares. Esto son cosas porque deseo hacer. Y hay mucha gente que a veces te dice que no. No, gracias. No puedo. Estoy ocupado. No tengo ganas. O sabés que me dicen, tenés que hablar con mi manager. Ok, hablamos con el manager. Fantástico. Viste, ya falta que me digan, habla con Donald Trump para que te pueda entrevistar. Bueno, en fin, son cosas que vos sabés bien en nuestro mundo. Ale, mil gracias porque es domingo, viste, y uno está con la familia. Y bueno, en fin. Mirá, te quiero preguntar un poquito, bueno, ¿cómo estás pasando esto? Que es la pregunta que obviamente hago por respeto, por los momentos que estamos pasando. No puedo pasarlo por alto. O sea, decir, hacerme el tonto y como que estamos todos de fiesta. ¿Cómo vivís este momento en la parte familiar y en tu parte profesional como director de academia? Mirá, Dani, como vos bien decís, familiarmente, gracias a Dios, bien. Estamos todos bien, estamos bien de salud. Mis hijos y nosotros, María Luz y yo, en perfecto estado. Haciendo un poco de físico acá en mi casa constantemente. Tenemos una cancha de pádel abajo en el edificio. Entonces, bueno, casualmente, como no está súper bien mantenida, no tiene red. Lo cual es bueno porque se transforma en un frontón. Una cancha de pádel tiene 20 por 10, lo cual es un excelente lugar para entrenar. Y como que sea hacer algo de pared, no digo constantemente, pero bastantes veces. Después leo mucho, bueno, escribo, envío material a todos los chicos de la academia. Por supuesto, veo vivos. Hablé con vos en muchas oportunidades, con otros entrenadores. Trato de mantenerme en forma. Laboralmente no es fácil. Como academia, bueno, vos quizás, no sé, ahí en Estados Unidos capaz es lo mismo. Pero si bien la gente te sigue, te escucha y recibe el material, no es sencillo el día a día. Y los clubes también están sintiendo este receso que ya es muy largo, ¿no? Acá en Buenos Aires y en Argentina en general. ¿Cómo manejás el tema? Vos tenés un staff, ¿no? De profes. Sí, el staff, si bien es también dependiente porque, digamos, dan particulares y demás. Bueno, nos mantenemos hablando y tratando de interactuar con la gente. Igual hoy estoy mucho más reducido porque, bueno, no es tan sencillo acá trabajar en Buenos Aires. Estoy yo en un club solamente en Ciudad de Buenos Aires y mi mujer está en otro, que es el grano social. Y nada, nosotros nos mantenemos con nuestros alumnos y cada profesor se mantiene con los de ellos. Pero principalmente hoy es, más que nada, un momento de contención. Económicamente no es sencillo. La gente no está acostumbrada a trabajar por internet o por chat. Si bien es algo nuevo, creo que a vos te debe pasar lo mismo. El tema es tratar de interactuar con la gente, darle material, contenerlos, explicarles cosas que también es bueno. Porque no muchas veces tenés tiempo, si bien yo lo hice siempre desde la academia, a veces los días de lluvia o algún día en especial donde vos haces algún trabajo así, digamos, más hablado, no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Sí, no, exacto. Pero estamos todos, viste, aprendiendo. Yo en mi primer vivo, no sabés el lío que me hice. No sabés qué nervioso que estaba. Porque le preguntaba a Cristian el César 82 veces, ¿cómo? ¿Qué aprieto? ¿Qué hago primero? No sabés lo que era. Me sentía, viste, como en el espacio. En fin, yo me acuerdo que mis hijos me enseñaron a mandar el primer email, a mandar, a entrar a internet, a buscar clarin.com, ahí en Bradenton. Imaginate. En fin, viste, vamos ayornándonos. Ale, vos fuiste jugador profesional, porque por ahí mucha gente no lo sabe, te tiene como coach, entrenador, etcétera, el título. ¿Qué título te pones vos? Yo le decía a Eduardo Infantino, lo traje a preguntar, y Eduardo dice, mira, yo soy un buen profe de tenis, que fui coach, a veces entrenador. ¿Vos qué sos? Si tuviera, viste, cuando uno llena en el avión, que pone la profesión, ¿vos qué sos? Mirá, como bien decís vos, una primera etapa, bueno, yo cumplí todas las etapas, digamos, de todos los procesos o pasos que cumplían la gente de nuestra época. Empecé a jugar al tenis desde muy chico. Hice toda la escalerita que pueda ser un jugador, torno metropolitano, nacionales. No llegué a sudamericanos y Orange Bowl, porque bueno, siempre era el 3, el 4, el 5 de la categoría, los dos mejores de mi categoría, tengo Che y Guerrero, que eran excelentes jugadores, estuvieron 20 y 80 del mundo. El mejor ranking, figura mío en ATP, creo que es 305, 306. Si bien tiene las, un poco, las irregularidades de la época, porque vos te acordarás que los rankings en ese momento no te tomaban las 18 mejores semanas, sino que te tomaban algunas, otras no. Bueno, en fin, había variabilidades y aparte no era sencillo viajar. Yo viajé entre el 78 y el 81, 82. Ahí por Malvinas ya empecé a trabajar. A mí me gustaba mucho también enseñar. Quedé con muchas ganas, era muy joven. Y bueno, si bien estaban las dudas de nuestra generación de estudiar y jugar y en fin, como dice Eduardo, he sido jugador, soy entrenador, hoy también soy padre de deportistas, digamos, que se han destacado, como el caso de Fran y Juan Maiconita, que bueno, les ha ido, les está yendo bien, pero tampoco es que uno como padre empezó diciendo tenés la obligación de ser bueno, sino que los acompañamos en los gustos que ellos querían. Después también escribí, hice programas en radio, hice algunos trabajos en televisión, me gusta mucho escribir, pero principalmente, como dijo Eduardo, soy alguien que hoy me considero un profesor de tenis, alguien que hace todos los roles, pero que en definitiva hoy lo que más hago es enseñar tenis, que es lo que me gusta. También he gerenciado clubes, pero principalmente mi función es que me encanta el tenis y lo que hago. Claro, es fantástico. Mirá, ayer le preguntaba a Raúl Ramírez Hidalgo si había una escuela española, ¿viste? Porque tú dices una escuela española, la escuela francesa, la escuela esta. ¿Hay una escuela argentina? ¿Vos más autoridad? ¿Poca gente tiene la autoridad para contestar esto? Lo digo de verdad, en Argentina, o sea, tenés una tremenda trayectoria. Mirá, yo creo que sí. Toda la gente, a ver, yo soy del 59, hoy tengo 60 años, y la realidad es que yo viví como, a ver, sí, sí, si da para hacer una especie de frase así, un poco utilizando a Vilas como que fuera el creador, quizás del tenis moderno, porque antes de eso sí estuvo Cacho Aubones, Julián González, por supuesto Enrique Morea, hubo grandes campeones, me voy a olvidar a Alejo Russell, pero la realidad es que la escuela argentina, a través del top, de meter la bola, de jugar con curva, de jugar pesado, de correr, de ser un luchador, un gladiador, fue Vilas en los 70, o sea, nosotros cuando entramos en la escuela de hace 12 años, 74, Guillermo ganaba el máster de Cuyón en Australia, y bueno, a nosotros nos venía a pelotear, a veces venía Guillermo, venía Julián González, venía Ricardo Cano, otro excelente jugador y coach, muy amigo mío, venía Pancho Mastelli, venía el bicho Romani, yo creo que a partir de ahí nace lo que sería una escuela argentina que junto con la española y la sueca, podríamos decir, en los 70 y 80, fueron un poco los adalides de meter y correr, cada uno con su estilo, tal vez acá en ese momento no había tantos reveses de dos manos, salvo Roberto Arguello, pero no recuerdo más reveses de dos manos, Diego Pérez en Uruguay, pero no había muchos, en Suecia, Gildemeister, ¿no? Gildemeister en Chile. Gildemeister es verdad, sí, los dos Gildemeister, Hans y Haynes, pero no recuerdo mucho más con reveses de dos manos, todo el resto era una mano, los españoles lo mismo, metían infinidad de pelotas, y los suecos, bueno, a partir de Borg, sí, hubo muchos reveses de dos manos, después vino Vila, en el medio Nistrom, Sundström, en fin, toda una época que fue basada en correr, meter, jugar con dos redes de altura, ser prolijos, ser sólidos, creo que esa sí es la escuela argentina, o por así decirlo, un poco el sello argentino, ¿no? pero la legión, ¿viste? De la legión, la que se llama, porque para mí hubo tres legiones, la de todos ustedes, donde, bueno, en fin, Vilas, Vilas y Claire, por ahí lo ponemos ya como próceres de eso, pero después está la de Haidt, de La Peña, o sea, Pérez Roldán, David, Marcus, para mí es una, y después viene la que dicen, de Denalbandian, Zabaleta, bla, 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 la Coria, esa Denalbandian, digamos, que tuvo tantos top tens, vos los llamás todos esos chicos, porque la verdad jugaban todos diferente, del potro, al final, ¿no? Es parte de eso, o sea, me refiero a lo técnico-táctico, porque vos nombraste un montón de conceptos técnicos-tácticos, Sí, a ver, como decís vos, yo por la edad que tengo, también viví esas cuatro generaciones, serían cuatro, la primera es la nuestra, con Vilas y Claire con la cabeza, pero ahí hubo mucha gente, Rivera, Estalán, Castellar, Gargüey, yo estuve yo en otro nivel, Guerrero, Engochea, los hermanos Gatti, Guerra de la Fontana, puedo nombrar cantidad, me voy olvidando, Ricardo Cano, Pancho Mastel, Hay uno, perdón, muy bueno, Andrés Molina Berro, que era nuestro entrenador, Andrés Molina Berro, muy amigo, bueno, Andrés Molina Berro, William Bono, que está en Estados Unidos, William, nuestros, después viene, ahí está también, algunos por nosotros, tenemos un grupo de chicos de esa época, también está Guillermo Corti, está arriba, que está viviendo en Estados Unidos, después viene, como decís vos, que están pegados a nosotros, que son un poco más chicos, cinco o seis años, que yo jugué contra ellos, Frana, Perroldán, David, Haite, en fin, Mirad, Blu-Ni Mancini, un fenómeno, Tim Azar, de la Peña, bueno, en fin, una cantidad enorme, después ya saltás a la otra camada, que como decís vos, la famosa Legión, que yo entrené a varios de esos también, porque ahí tuve a Berlock, tuve a Bresisky, tuve a Basayo, tuve a Chucho Acasuso, no sé, Pablo Bianchi, ya otro un poco más bajo, Roberto Álvarez, que también jugó muy bien, ahí hay jugadores que fueron extraordinarios, pero para mí, la mayoría de esos jugadores metió mucho gol, digamos, metió mucho la bola y se pareció bastante al pasado, Gastón Gaudio, Cañas, fueron excelentes metedores de pelotas, Chela, bueno, Chucho mismo, si bien golpeaba muy duro, tenía un concepto enorme, Albaldiani, Coria, ni hablar, eran dos jugadores impresionantes, quizás el que más le pegó a la bola ahí, que se escapó un poquito de ese lote, puede ser uno es Caleri, el otro es Chucho, que son los que más le pegaron, los otros dos fueron, todos los demás fueron jugadores buenísimos, metiendo mucho. Perdón, perdón que te interrumpa, Gaby Marcus te manda muchos saludos ahí. Bueno, Gaby Marcus es otro, que también lo entrené dos años, entre los 14 y 16, es un jugador espectacular, genial, Gaby Bess era un equilibrio, entre golpear y pensar, tenía un criterio enorme de cómo jugar al tenis, era un táctico total, un jugador muy hábil, muy inteligente. ¿Ya era diferente a esa edad? ¿Lo veías con esa cabeza a esa edad? Bueno, sí, yo le tenía, en broma le decíamos, yo le había puesto a Madeu por Mozart, porque era un pibe muy capaz, era muy hábil, yo casualmente voy a Roland Garrón, del año, si no me equivoco, 89, 88 y 90, en uno de esos años, yo era capitán de Federation Cup, y casualmente yo tenía un alumno, que era Hernán Aguste, que jugaba un poco menos, que hoy juega mucho, fue un gran jugador de pádel, vive en España ahora, y trabaja en la Federación de Pádel, y también estaba este chico, que lo tenía que me saludó, que también tengo una gran amistad con él, que es Carbonari, y en ese grupo, que fue una Roland Garrón de Junior, estaba Marcus, Carbonari, Auguste, Stringari, al cual también entrené, y Piki Arnold, que eran los cinco juniors, de ese momento, año 89, quizás, por supuesto, Gabi después se destacó mucho más, llegó a estar entre los 30 del mundo, y fue un jugador, bueno, excelente, que lamentablemente, por el tema de sus lesiones, no pudo continuar, pero sí, fue una época genial, después ya caes en esta última, nueva, mini legión, por así decirlo, son estos chicos que están hoy, son estos cinco chicos que han ganado, el Orange, que está Juan Manuel, Heller, Tirante, Baez, Carlet, más un montón de otros juniors, que juegan muy bien, de la época de Juan Manuel, y más arriba también, de la época de Francisco, donde está Camilo Hugo, Echeverry, hay un montón, sería, quizás me voy a olvidar, y pido disculpas, porque no puedo nombrar a todos, que son chicos muy, muy buenos, pero bueno, que están en el camino, a ver en qué se transforman, ahí tenés a todos estos chicos, por ejemplo, digo, Schwarzman, Bagnis, que ya son más jóvenes, que hoy tienen entre 28 y 30, Leo Maier, pero ahí como vos decís, ya empiezan a variar un poco más los estilos. Ale, perdón, tu cara, está subiendo un poquito, ahí está bien, ahí está bien, mira, contame, contanos, no, contame, parece que fuera para mí, qué cosas tiene buena la escuela argentina, a lo largo, ya explicaste, creo que ya dijiste, vamos a ver lo otro, porque ya hablaste de la solidez, de la garra, aunque ahora hay estilos diferentes, quizás porque ya juegan, un poquito más en cancha rápida, ¿verdad? ¿qué cosas le faltó históricamente a la escuela argentina? ¿Qué dirías en el DEVE? Que vos decís, bueno, Dani, sí, tenemos grandes formadores, pero nos faltó esto. A ver, no sé si la palabra faltó, yo creo que vos también has enseñado mucho, y sos un excelente profe, lo sabés, creo que... Muchas gracias. Si tenemos un país con 44 millones de habitantes, y desde el 74 para acá hemos tenido, el otro día me daban un informe que era muy interesante, hubo 60 jugadores que estuvieron entre los 100 en los últimos 50 años, después si querés te mando la lista, es muy interesante, todos los jugadores, con las edades, donde se metieron y todo, o sea, no sé si la palabra faltó, porque también, a ver, Vilas hizo, si no me equivoco, siete finales de Grand Slam, ganó cuatro, Del Potro hizo dos, ganó una, Gaudio ganó una, Gaby ganó otra y perdió otra, o sea, en realidad hemos logrado, hemos ganado Copa Davis, hemos hecho finales de Copa Davis, yo, bueno, tuve la suerte también de ser capitán de Federation Cup, en el año 88, 89, 90, con un lote de chicas argentinas, que fue genial, lo que se puede poner en el haber, no sé si las canchas son rápidas, porque vos que vivís en Estados Unidos lo sabés, hoy las canchas son duras, más que rápidas, y normalmente a partir de Challengers y ATP, la cancha dura es más bien lenta, quizás la cancha rápida está más en Futures, mi hijo este año ganó justamente un 25 mil Francisco en Los Ángeles, en la universidad, y me decía que la cancha era relativamente un poco más rápida, Juanma estuvo también en... En UCLA, ¿no? En la universidad estuvo en UCLA, aquí cerquita. Sí, no sé exactamente en cuál, es más, tengo un amigo que lo alojó, capaz que lo conocés, que es Tristan Boyer, que el papá es Chris Boyer, que jugaba muy bien, de la edad de Juanma, y Juanma estuvo en Armour, creo que es otro lugar ahí, en Michigan, también, ese lugar es más rápido, él jugó a 15 mil y un Challengers, y él me dijo, ahí sí realmente la cancha era muy muy rápida, o sea que en el haber lo único que puede ser es que, a nosotros nos cuesta mucho trabajar el saque y la devolución. Ah, eso, ahí te detengo, ¿en el saque no crees? Porque, ¿no crees que fue nuestro, digamos, talón de Aquiles? A lo largo de los años, no estoy hablando de ningún caso en particular, no estoy diciendo, ¿ese sacó bien o mal? En general. Sí, lo que pasa es que vos también ahí, vas a coincidir que el saque es el abridor del punto, entonces, si vos ves los saques de nuestros jugadores, siempre estuvieron, digamos, relacionados mucho con la primer pelota, el peloteo que vas a ejecutar vos como sacador, entonces, a veces no tiene mucho sentido, cientos kilómetros por hora, porque, si bien podés generar mucho, también podés generar muchas devoluciones extrañas, porque un saque de 200, normalmente va a generar, o va a provocar, a veces puede ser un slice corto, una devolución tal vez tan rápida como la que vino, entonces, tu comienzo de punto va a ser mucho más desprolijo, entonces, si vos le pones un saque tan duro a un jugador argentino, inmediatamente, creo yo, le tenés que enseñar cuál es la segunda bola, le vas a tener que enseñar un buen approach, o una segunda bola casi de definición, porque no va a encadenar demasiado, digamos, el punto va a arrancar de una manera mucho más violenta, que haciendo un saque con kick o con slice, vos fijate el caso de Schwarzman, Schwarzman tiene un saque, que hoy totalmente ha adaptado a su altura, el tipo está a 13 o 11 segundos, midiendo unos 68, unos 69, pesando 65 kilos, y es fenomenal lo que hace, pero ¿por qué? Porque su saque está adaptado a su altura, o sea, a veces, cambiar tanto el saque, acordate de Coria cuando vio subir la velocidad del saque, Coria era un fenómeno, y sin embargo cuando subió el saque con perlas a 209 metros por hora, se le complicaba un poco la segunda bola, no es que fue exactamente, y para la altura que tenía estaba sacando una velocidad que era sideral, entiendo como vos lo que vos decís, pero vos también viviste acá y sabes muy bien que los juniors juegan desde los 8 hasta los 18, torneos en todo el país, acordate lo que era jugar en el interior, si vos vas a jugar un nacional a Bahía Blanca, en junio, y te ponen a las 9 de la mañana, yo creo que lo llevas ahí a ir, y no va a poder sacar tampoco, porque la cancha es un barreal, las bolas pesan 10 kilos, hace un free infernal, y es nuestra realidad, o sea, digamos, no que tenés un free de 10 grados bajo cero, pero si jugás con 4 o 5 grados, en el medio de un club que está en el medio de un campo, la bola no corre demasiado, entonces los chicos tienden a poner la bola en juego y empezar el punto, esa es la realidad. Claro, es lo que hablamos, inclusive Zabaleta lo escuché ayer con De La Peña, decía, tenemos que jugar más en cancha rápida, dicen en Argentina se refiere, vos cómo ves eso, yo personalmente, es mi sugerencia cuando me preguntan, yo digo, yo no vivo allá ahora en mi país, pero es fácil hablar desde afuera, pero considero que si los chicos también pudiesen jugar más internamente en cancha rápida, sería por ahí un poquito más la transición, ¿cómo ves eso Ale vos? Mirá, es una buena idea, lo que pasa es que acá no tenemos clubes que tengan 6, 7 u 8 canchas, perdoname que yo no insista con la diferencia entre rápida y dura, porque vos cuando jugás... Hoy no, no, correcto, correcto. A nivel alto, y vos que enseñás en canchas segundamente duras también, sabés muy bien que hoy la dura moral, digamos, es lenta, se puede jugar perfectamente. Ahora, puede suceder, Juanma me contaba cuando fue a Australia, que en las afueras de la central, las canchas que estaban periféricas, son más rápidas, a veces sucede que en un gran eslab, como de distinto nivel de velocidad, el negocio que pareció es Open, pudo jugar bastante bien, la cancha no era tan rápida, le sorprendió el pasto de Wimbledon actual, pero es verdad lo que dicen Zabaleta, y como decías vos ayer, si uno pudiera devolver en cancha dura, me parece que eso es lo que más le cuesta al jugador argentino, o sea, digamos, yo creo, como siempre lo hablamos con vos... Y perdóname, Ale, perdóname que David, perdóname que David Navaldean lo hacía de maravillas. Ale. Bueno, David Navaldean era un fenómeno, un caso muy raro, ¿ves? David Navaldean, yo hablé muchas veces con él, ahí se te había ido un poquito. David Navaldean, tuve una buena amistad con él, ¿se escucha ahora? ¿te escuchás? Sí te escucho, está como desfasado, llega a delay, a ver. Ah, yo te escucho perfecto, yo te escucho perfecto, no cambié nada, no sé. Se va un poquito, a veces se te corta, porque estábamos bárbaros. A ver, dale, dale, habla, habla, está bien. Te decía, Albaldean es un jugador que, como bien decís vos, él tuvo una formación en Miquillo, en Córdoba, y tengo entendido con él muchas oportunidades, que él se formó a una cancha, más bien, quizás sí, muy rápida, pero una cancha de cemento de pueblo, que no estaba en buenas condiciones, entonces él, esa formación le dio ese timing especial, para devolver y jugar en canchas después duras, cuando fue grande, hizo final de Wimbledon, bueno, ha sido un jugador excepcional, y tenía un dom muy particular, yo creo que, hoy me parece a mí, que es tan importante como sacar, devolver, y en eso sí, haciendo, digamos, un poco uso de tu pregunta, devolver es un rol, que a veces en las academias, o en los entrenamientos privados, cuesta hacerlo, porque a los chicos les aburre, o parece que no estuvieran entrenando, son ejercicios cortados, pero cuando vos vas avanzando de nivel, yo coincido con vos, es un rol que es muy importante, cuando vos ves un challenger, un ATP, el comienzo del punto, es mucho más difícil, por esa precisión que se tiene, en los saques y en las devoluciones, ¿no? Perfecto, ahora sí se enganchó la, tu voz con la, estaba como desfasado, vos tenés un sistema, lo compartiste conmigo, sos muy generoso, siempre que ahí te invadí con mensajes, me mandabas información, y lamentablemente siempre estoy muy agradecido, seguís, el tema que vos haces, la clasificación, el jugador táctico, el jugador agresivo, el jugador físico, ¿verdad? El golpeador agresivo, ¿está bien? ¿Correcto? Lo que voy diciendo. Sí, yo, a ver. Eso, perdón, ¿lo mantenés aún? O sea, o le agregaste, o le, algo, o decís, no, mirá Dani, esos son mayormente los, los pilares, de los estilos. Yo lo que busqué, como te dije en su momento, en el 97, la ITF hizo una división de cuatro rubros, el contraofensivo, el ofensivo, el jugador total, y el sacador y goleador. En ese momento, me parecía que era una buena división, pero era más complejo para un chico que entra a una cancha, darse cuenta que hay del otro lado, porque hoy quizás el contraofensivo y el ofensivo, es muy dinámico, porque vos sabés muy bien que en el tenis masculino, en el femenino también, uno pasa de defensa ataque en un instante, el ida y vuelta es muy rápido. Entonces, lo que traté de hacer en la academia, es hacer un sistema un poco más sencillo, como siempre lo explico, piedra, papel o tijera, es decir, bueno, físico, táctico, golpeador, entonces, de esas, determinás rápidamente con quién te enferás. Normalmente, un golpeador, se ven que en cadena corto, va a jugar en dos, tres bolas, porque tiene ese poder de dañar, entonces va a buscar... ¿Sabés qué? Perdón, Ale, vos que sos un docente, porque sos docente, bueno, ponéle el título que quieras, danos ahora, bueno, hay muchas, sé que hay, porque les voy a entrar, ¿podrías darnos un ejemplo con un jugador de ahora? Porque va a estar divertido también, decir, bueno, ese es tal. A ver, bueno, por eso te digo, suponete, para hacerlo bien, si vos jugás con un Isner, un Kevin Anz, un Kraschanor, un Berrettini, son esenciales los golpeadores. Si yo entro a la cancha con un jugador mío, lo voy a jugar yo, sé que esa gente, además por el tamaño que tiene, me va a tratar de jugar en muy pocas bolas. Entonces, lo primero que emerge del otro lado... Ahí se nos cortó un poquito. Ale, ahí se nos cortó un poquito, no sé si me escuchás. No, no se escucha. No. se cortó, qué lástima. Bueno, ya vamos a volver, nos queda todavía con Ale 35 minutos. No te escucho. Veníamos bien, veníamos bien. Bueno, porque este tema es muy lindo, a todos nos gusta, y Ale sabe un montón de esto, yo comparto mucho con él, en forma privada, hablamos mucho, y bueno, siempre nos enriquecemos. Enriquecemos se cortó, sí, él lo sabe, está pidiendo ayuda, seguramente hay alguien del equipo, de la casa, muy interesante. ¿Vos me escuchás? ¿Vos? Algo ha pasado. Voy a cortar, Ale, Ale, ¿corto? Ahí está. Sí, ¿cortamos? Cortamos y, yo vengo bien con el wifi, cortamos y, y empezamos de nuevo, ¿sí? Vamos a cortar.